Así lo titulé, un pequeño arreglo que hice sobre los temas de Zaratustra, así hablaba Zaratustra de Richard Strauss, que sabemos que están los temas de Federico Nietzsche, el cual se basó para escribir este poema musical, digamos así, o la sinfonía que le llaman, así hablaba Zaratustra de Richard Strauss. Vamos a hacer solamente la pura abertura para presentar a los compañeros que quieran aventarse e improvisar, ¿verdad? Y también, pues, agradecer al maestro que está aquí con nosotros, nos está acompañando, denos fuerte aplauso. Gracias, maestro. Y luego vamos a empezar. Gracias. 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 Gracias.